El tipo de sexo que él quiere tener contigo pero no te lo dice, según su signo del Zodíaco, foto, unsplas Todas tenemos nuestros gustos y preferencias en la intimidad pero no todas nos atrevemos a contarles a nuestra pareja, porque sentimos vergüenza o nos da miedo que a ellos no les guste. Esto no solo ocurre con las mujeres, también a ellos les da pena compartir sus deseos. Quieres saber qué es lo que él quiere en el sexo y tal vez no se atreve a decirte, la astrología te da una pista. Aries y tu pareja es Aries, él se muere de ganas de intentar el sexo anal, pero teme que le digas que está fuera de lugar. Tauroel quiere tener sexo por la mañana y quiere que tú lo sorprendas y lo montes mientras aún está medio dormido. Géminis, él nunca lo admitiría, pero se ha estado muriendo de ganas por tener un trío contigo. Cáncer a él le encanta el oral y le gustaría que lo hicieras más seguido. Leoel está aburrido de tener sexo en la habitación y quiere hacerlo en un lugar público. Foto, un splasvirgoel está cansado de tener el control y ahora quiere que tú tomes la iniciativa y hagas todo el trabajo en la cama. Libra por mucho que ama a las noches llenas de lujuria, quiere tener un rapidito contigo en las mañanas antes de irse al trabajo. Escorpió a él le gustaría tener sexo contigo mientras tú bebes unas copitas pero no te lo dice para que no pienses que se quiere aprovechar de ti. Sagitario a él le gustaría tener sexo rudo contigo. Capricornio, él quiere tener una noche de pasión fuera de lo normal y le encantaría utilizar algunos juguetes sexuales. Acuario, él es muy creativo y quiere que en la intimidad te disfraces con un atuendo sexy. Piscisel quiere tener relaciones sexuales suaves y que lo mimes y lo mires profundamente a los ojos.